El pasado 15 de marzo publicamos el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, que será la hoja de ruta que guiará a nuestro actuar en los próximos años. En su elaboración participaron más de 226 mil personas de todos los sectores de la sociedad, de manera presencial y remota, manifestando su carácter democrático, incluyente, participativo y progresista. Como resultado del mismo, delineamos siete ejes para lograr el bienestar y la justicia social que tanto merece el pueblo mexiquense. Cuatro de ellos a los que denominamos ejes del cambio, que son cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo, bienestar ambiental y acceso universal al agua, empleo digno y desarrollo económico y bienestar social. Así como tres ejes transversales, que son igualdad de género, construcción de la paz y seguridad y cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Antes de proceder a la rendición de cuentas, quiero agradecer a las y los servidores públicos por el compromiso que han mostrado con el pueblo mexiquense. Si bien asumimos el compromiso con millones de personas que nos erigieron, hemos gobernado para todas y para todos los mexiquenses, sin distingos, poniendo lo mejor de nosotros en cada acción. Y mi equipo así lo ha demostrado, yendo en no pocas ocasiones más allá del cumplimiento del deber. También reconozco a universidades, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y a ciudadanas y ciudadanos que han hecho suya esta transformación, participando en la construcción del Estado de México que todas y todos soñamos. Desafortunadamente no hay tiempo ni espacio suficiente para anunciar a todas las personas que nos han ayudado a lo largo de este año. Pero sepan que su labor se refleja en la realidad cotidiana, en las calles, en las escuelas, en los hospitales y en los hogares mexiquenses. Y por eso estamos aquí, para poner el poder al servicio de los demás, en especial, insisto, de quienes menos o menos lo tienen. Con relación al primer eje de cambio, cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo, Estado de Derecho y Austeridad, como ya se señaló,